Ya llevo tres días tomando y llorando Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a robarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y ser para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice largo de ser presumido Saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Yo que me muero por verte Yo siempre hice largo de ser presumido saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar En cambio type en voz No me muero Vamos a